Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, yo soy MB, vos ya lo sabes y en este video vamos a estar hablando de la actualización de domingo de Fútbol 2024 y vamos a estar tocando también un tema que me quedo pendiente, es que estoy con mucho trabajo amigo, es que estoy con mucho trabajo, estoy con la pala a morir, mucha pala, mucha pala y a veces se me escapan algunos contenidos. Así que vamos a hacer el review y análisis de los players of the week de la semana, los repetidos, los encord starts de la Champions, vamos a hacer ese review que me quedo pendiente, porque si, hay cartas que vale la pena, pasa que tengo un problema con esas cartas, bueno, ahora hablamos de ese tema, y por supuesto repasamos los 3 guardianes que han aparecido en la jornada de hoy, son increíbles, bueno, son los 3 muy buenos, son los 3 muy buenos, pero, no sé, me sorprendió mucho, hay uno que me sorprendió muchísimo, muchísimo, así que vamos a arrancarte parece con la continuidad informativa y cumplimos con ese pequeño apartado que me había quedado pendiente del resto de la semana, vamos a la parte de partido, en la parte de partido vamos a la parte de eventos, en la parte de eventos, nada, yo no sé ni para qué sigo haciendo esto, directamente, no tengo que hacerlo más, si algún día agregan algo lo digo, haces el evento en limited y te llevas 50 monedas, lógicamente, haces el evento contra la IA, y te llevas entre eventos de posición y GP, entre otras cosas, y ya está, that's all, eso es todo amigos, vamos a la parte de contrato, en la parte de contrato, vamos a la parte de jugadores especiales, y aquí, oh mira, se me caduca un contrato de 3 estrellas, ah fácil, me canjeo al lateral defensivo de los japoneses, de 3 estrellas es fácil, acá tenemos los European Club Guardians, también vamos a hablar de los Summer Transfer, donde tengo un tiro gratuito, y también vamos a hablar de los Encore Stars de la Champions, ok, todo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no el video me va a quedar de 30 minutos, hay algunos valientes, que llegan a ver los 30 minutos de video, pero otros, no me llegan, son más pillines, ni siquiera se me suscriben, no puede ser, como no te suscribiste, me das asco, me das asco, salí de acá, salí de acá, no te quiero ver más, o suscribiste o no te quiero ver, ahí está, eh, viste, ahí te suscribiste, ahora sí te quiero ver, vení, dame un abrazo, dame un abrazo, sea boludo, abrazo, muy bien, si te suscribís, sí, si no te suscribís, ahí te habla, el pibe amenaza, eh, está loco, European Club Guardians, en este caso tenemos a Makelele, a Verón y a Belletti, Belletti, de la galera, de la galera apareció Belletti, me invitó un amigo, Viluz, y entré, ¿qué haces acá, Belletti? Y bueno, Viluz, viste, y yo estaba paseando por el barrio y me mandé, ¿qué haces, Belletti? Bueno, a ver, me sorprendieron, la carta de Makelele nunca me sorprende, porque siempre está rota, o sea, si yo te digo, la carta de Makelele está rota, la carta del Chelsea está rota, la carta anterior de Francia está rota, esta está rota, entonces, es como que no te sorprendes, es una continuidad de una carta que siempre funciona, pero la carta de Verón, la carta de Juan Sebastián Verón, que tiene una particularidad muy especial, puede jugar tanto para la selección argentina como para la selección de Inglaterra, no, mentira, 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 me va a matar, un hinche de estudiante me va a matar, ya están en la puerta de casa para pegarme un tiro, no, escuchame, escuchame, es un chiste, es un chiste, tenemos a Claude Makelele, es un chiste para argentinos, no sé si en el resto del mundo van a entender ese chiste, tenemos a Claude Makelele, a Belletti y a Verón, en el caso de Makelele sube 33 niveles, tiene actitud defensiva, entrada y dedicación defensiva y velocidad, que sería el pared, no, sí, pared, sería el más dos y tiene liderazgo inquebrantable, tiene la super habilidad agregada también, es una carta brutal, chicos, es una carta que funciona, competitiva, rapidísimo, defensivo, tiene un poco de técnica, es una animalada. Lo único que te puedo decir como algo, qué sé yo, negativo, si querés, de Claude Makelele, es que, bueno, uno de los 74, ¿viste? Es una cosa media difícil, este jugador, ponerlo ahí con un metro 74, porque a mí me parece que el mejor puesto para Makelele es MCD, es que sí, me parece MCD, no es que no pueda ser MC, desde ya que puede ser MC, desde ya, pero no es el puesto que más me gusta, va muy bien en un 4-2-2-2, como el segundo acompañante, por ejemplo, Vieira y Makelele, y no pasan ni los Avengers por ese mitad de la cancha, sería impresionante ponerle, ¿no? Dos jugadores super defensivos, lo que pasa es que ahí te va a quedar la mitad de la cancha con menos fútbol, porque este jugador es un jugador más volcado a la defensa. La carta es espectacular, insisto, donde más me gusta es MCD. Tenemos a Belletti ultra rápido, super veloz, y con alguna otra característica puntual que me ha gustado, así que no es una mala carta. Dentro de todo, tiene centros más dos, que le activa velocidad, resistencia, paseombeado, y efecto 33 nivelazos. Sube este muñecón, es por supuesto brasileño, y después tenemos a Juan Sebastián Verón, que aparece por primera vez en la saga eFootball, y la verdad es que le han hecho una carta, madre del amor hermoso, la carta que le han hecho a Juan Sebastián Verón de Lazio. Vamos, vamos, querida brujita en Lazio, que salimos campeones en el año 2001, me parece que fue, ¿no? Qué equipazo que tenía Lazio, tenía Sinisa Mijailovic, tenía Anesta, Fabrizio Ravanelli, la verdad que amé, amé a mi querida Lazio, saliendo campeón, última vez que salió campeón, por supuesto, después de eso nunca más. Al otro año salió campeón en la Roma, y ya está, de ahí en adelante viene la seguidilla de Juventus, Milan e Inter, y nunca más salió campeón, o Napoli, por supuesto, y nunca más salió campeón ningún equipo que no fueran esos tres. Tenemos una carta de Organizador de Verón que es buenísima. No, 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 es buenísima, es buenísima, una cosa de locos, más dos en técnica, así que toda la parte técnica la va a tener súper cubierta, y está muy bien de habilidades también, pasa primero que pasa en profundidad, va a ser bombeo abajo, le vas a tener que dar bloqueador, sí, le vas a tener que dar entrada deslizante, sí, le vas a tener que dar interceptador, sí, más que nada para que cumpla las funciones defensivas, pero el tipo está rotísimo, de mitad para adelante, o de mitad para atrás cumple perfectamente, y te digo algo que me sorprendió, es rápido, pero es que es muy veloz, Verón no era veloz, Verón no era un juego rápido, tenía buen tranco, pero rápido, rápido no es, y esta carta es rápida, así que ya te muestro los entrenamientos, porque son cartas muy, muy interesantes, el resto me parece que se quedan un poquito atrás todos, se quedan un poquito atrás todos, así que los vamos a dejar pasar, así nos enfocamos en los Summer Transfer, y en los Jugadores Player of the Week de la semana en los REPE. A ver, vamos al navegador, que te voy a mostrar los entrenamientos para estos tres muñecos, y la verdad es que me gustaron mucho, este es mi entrenamiento para Claude Makelele, tenemos por acá, todavía lo está buscando Román Riquelme, le mandamos un fuerte abrazo, Claude Makelele, que en la final contra Boca, pobrecito, terminó un poco mareado, que baile le diste Román, que crack Román, crack total como jugador, no sé si como dirigente es un crack, pero como jugador mamita. Bueno, tenemos este entrenamiento para Makelele, más 8 en pase, más 4 en regate, 3 en destreza, 8 en fuerza del tren inferior, 8 en fuerza por alto y 11 en defendiendo. Lo que yo aspiro de este jugador es que sea rápido, que sea veloz, que tenga contacto físico, y que tenga mucha resistencia, para que lo pongas donde se te cante, tanto como MC como MCD. Es un portento defensivo, es un tipo que tiene todos los stats, defensivo por encima de 95, una bestialidad, y 101 en dedicación defensiva, o sea, no te va a dejar en banda nunca, pero además es un buen pasador. Ya con 89 se puede considerar que el tipo es un buen pasador, y tiene un buen player ID, porque ser chiquitito y tener 88 en equilibrio, hace que el tipo sepa girar, 83 en conservación de balón. Si tuviese un 88, 89 en conservación de balón, girarías perfecto, porque encima es bajito. Bueno, tiene 83, que no está tan mal tampoco para un jugador tan defensivo como este. Me parece una carta tremendamente competitiva. Funciona. Lo único que te digo de malo es eso, que no tiene altura, pero la carta es un espectáculo. Y después, quiero que prestes atención a la carta... No, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Es una locura! ¡Es una puta locura! El Kimmich argentino. Mirá lo que es la carta de Verón. Pero... Pero a ver, esto es una locura, de verdad. 34 nivelazos sube. Y, por supuesto, yo le pongo a The Jams como director técnico, para que le suba un punto en velocidad. ¿Ves que queda rápido? Le di un entrenamiento, para que quede rápido. Pero ahora te explico por qué di ese entrenamiento. 11 en defensa, 12 en fuerza del tren inferior, 3 en destreza, 6 en regate, y 7 en pase. Lo que yo quise con Verón, es que tenga un poco de todo. Que es un jugador rápido, pero, sobre todo, que tenga resistencia. El entrenamiento que vos le das en forma automática, a esta carta, que lo deja en 103 de media, es un entrenamiento que le da poca resistencia al jugador. Creo que quedan 84, 85. No, no me gusta. Me parece muy poco. No sé si te aguanta todo el partido, con esa resistencia. Entonces, opté por subirle un poco la velocidad, y subirle la velocidad también le sube la potencia de tiro. Y mirá lo que es la potencia de tiro de Verón. Mirá lo que es la potencia de tiro. Pero me encanta cómo queda así. Me encanta. Es que no falla prácticamente en ningún stat. Quizá un poquito más de contacto físico. Le podés bajar uno o dos puntitos, si querés, a la velocidad de darle contacto físico. Y tendría todo. Es un jugador técnico. Con 90 en conservación de balón. Un muy buen pasador. Mucha defensa. 92, 93 en actitud defensiva. Y 91 en dedicación defensiva. Me parece una carta muy completa. Está realmente muy completa. Competitiva. Competitiva la carta de Verón. Me encantó. Me sorprendió. No pensé que podía ser así. Me sorprendió. Un organizador que tiene absolutamente todo. Va como MC. Como MC va, pero como trompada. Va fantástico. Y después tenemos a Belletti. Que es lateral ofensivo. Y que también tiene muy buenos números. Es de esos laterales que algo defienden. Y son súper veloces. Tienen una velocidad estratoférica. Así que, muy bien. Acá, en este caso, yo le subí dos puntitos en disparo. ¿Por qué? Y porque quiero que tenga un poquito más de efecto. Un cachito más de efecto. Y para que cuando tire los centros. Se note que vayan con rosca. Los centrazos de Belletti. Dos en disparo. Siete en pase. Seis en regate. Siete en destreza. Diez en fuerza del tren inferior. Cuatro en fuerza por alto. Y ocho en defensa. Para que defienda un poquito también. 101 de media para Belletti. Buenas cartitas. Son buenas cartitas, mi rey. Son buenas cartitas las que pusieron este domingo. Las tres están bien. La mejor. A mí la que más me gusta es la de Verón. La mejor carta es la de Makelele. Pero me gusta mucho la de Verón. Me parece una carta distinta. Diferente. No hay muchos organizados. Salvo Kimmich. Con L. Por decir alguno. Pero realmente es la que me sorprendió. La mejor carta es la de Makelele. Un cachito abajo, Verón. Y Belletti no está mal. La verdad es que no está mal. Dentro de todo está bastante bien. Tenemos a los Summer Transfer. Que en este caso es el volumen 1. ¿Vendrá el volumen 2? Por supuesto. ¿Cuándo va a venir? La semana que viene. No esperen en el volumen 2 a Mbappé, chicos. No esperen en Mbappé. No creo que pongan en los Summer Transfer a Mbappé. No la veo. Y nada. No la veo. Porque te los pueden sacar a todos. ¿Viste? Son con monedas. Yo no la veo. Yo no la veo. Fíjate los jugadores que ponen. Son de una segunda selección. Son de una segunda selección. No sé. No creo. No creo. Pero bueno. Puede pasar. Puede pasar. Veremos. Veremos. En este caso tenemos toda esta saga de jugadores. Quiero que te sea sincero. Y que te haga el resumen rápido. Ninguna. Ninguna. Nah. Ninguna. No vale la pena ninguno. Te puedo llegar a decir que Lenin lloró. Con lo justito. Porque te estás armando un equipo del Manchester United. Te puedo decir que Killman. Un cachito ahí. Me entrenás bien. Más o menos. Nah. La verdad. Ninguna. No es que son horribles. Disbury Hall. Yo creo que tenés. Seguro que tenés cartas mejores que estas. Seguro. O en los packs. No gastes monedas acá. No gastes. Para gastar monedas acá. Andan los packs. Sí. Me parece que va por ese lado. Hago mi apertura. Pero yo no gastaría monedas acá. Yo no gastaría monedas acá. Y espero que el volumen 2. De los Summer Transfer. Sea bastante mejor que este. De corazón. Espero que el volumen 2. Sea bastante mejor que este. A ver que me toca 3, 2, 1. Y va. De paso aprovecho para decirte que te suscribas al canal. Que actives la campanita. Que me acompañes en todo el recorrido de Fútbol 2024. Casi 26.000 suscriptores. Ya somos. Gracias por estar del otro lado. No me digas que Lenny y Joro. El único que me interesaba. No, no, no. Es igual. Muchísimas gracias. En serio. Por estar del otro lado. Gracias por la compañía. Gracias por dejar like. Por la impactante cantidad de comentarios. Y visitas que están teniendo los videos. Superando los 20.000. Llegando a 30.000 visitas. Los videos. Gracias. De corazón. Si no te suscribiste. Mucha gente que mira los videos. Y todavía no está suscrita. Y no te suscribiste. Hacelo. Fácil. Rápido. Gratis. Me ayudas. Me motivas. Para seguir adelante. En serio. Te agradecería un montón si lo haces. De corazón. Este es un típico jugador. Que lo liberas. Y te haces un contratito de 10 días. Para después tirar en la caja. En la caja de épicos que va a salir. Hacemos un review. Rápido. Porque si no. El video me queda. Está sumamente extenso. Y no quiero. ¿Cuántos vamos? 13 minutitos. Estamos bien. Estamos bien. Tranquilo que estamos bien. Hacemos un review. De los jugadores. Que vale la pena por acá. Y cerramos. ¿Te parece? A ver. La caja en Core Stars. Quiero ir con cuidado. Quiero. 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 Decir muchas cosas. Pero las quiero decir con cuidado. Es una caja excelente. Una caja está muy buena. Muy. Muy buena. Muy buena. Muy buena. No importa si estás recién arrancando. O si ya tenés algunos días. Algunos meses. Y quizá algunos años. En el fútbol. Es una caja muy buena. Por un montón de razones. Primero porque hay muchas cartas buenas. Segundo porque no son 33 jugadores. Son 26. Incluso si fuesen todavía menos sería mejor. Con 20. Me encantaría. Pero bueno. No importa. No voy a hablar de lo que no pasó. Son 26 jugadores. Y hay muchas cartas competitivas buenas. Cartas que están muy bien. Así que. Es una caja en la que. Vale la pena. Gastar monedas. Sí. Vale la pena. Pero cuidado. Cuidado. Porque. Quiero recomendarte que lo hagas con mucho cuidado. Porque claro. Si vos gastás más de 10. Más de 15 tiros acá. Ya te llevabas un pack. Entonces. Hay que tener cuidado con eso. Si ya tenés un pack. Si ya tenés todos los packs que te interesan. Y bueno. Entonces podés venir acá. Y tirar alguna monedita. Pero yo no te puedo decir que gastes 15. 1500 monedas. 1600 monedas. Si no te compraste ningún pack. Porque prefiero que vayas por un pack. Entonces. Quiero tener cuidado. Cuando te doy una recomendación. Me parece que va por ese lado. Las cartas competitivas. Hay una carta que es impresionante. Pero que es impresionante. Es un epic. Y está casi. No está oculto. Porque se nota. Que es un epic. Pero es una carta que por ahí pasa un poco desapercibida. Es la de Fede Valverde. Es disparata. Se equivocaron con esta carta. Se equivocaron. Es una carta que decís. No, no. ¿Estás seguro que la vas a hacer así? ¿Esos números le vas a poner? ¿Estás convencido? Porque es una carta que no le falta absolutamente nada. Te puedo decir que como. Como un costado negativo. No tiene bloqueador. Y no tiene. Entradas delizantes. Que son dos. Habilidades que las considero importantes. Que me gustaría que estén. Pero no. No. No le puedo bajar el precio a la carta. Por no tener esas dos habilidades. La carta es un 10. Y ahora pasa a ser 9 con 50. Por no tener esas dos habilidades. Es que es una locura. Lo que han hecho con esta carta es un disparate. Incluso si la carta no está bosteada. Si Fede Valverde está en C. Igual es buenísima. Realmente es un jugador que tiene un poco de todo. No falla en ningún lado. Mucha defensa. Pero mucha defensa. Mucha defensa. Rapidísimo. Rapidísimo. Destaca en la finalización. Es prácticamente imposible encontrar un omnipresente. Que tiene 85 en finalización. De un disparate. Porque tiene la finalización de un delantero malo. Tiene la finalización de un centro delantero de un cazagoles. Flojito. Es increíble. Realmente la carta de Fede Valverde. Es para mí. Carta de un epic. Me hace acordar a un Gullit. Viste que Gullit hace un poco de todo. Gullit un poquito más técnico. Y con otro player ID. Pero hace todo. Viste que Gullit hace todo. Bueno Fede Valverde hace todo. Hace todo. Resistencia. Velocidad. Un poquito de técnica. Buen pasador. No es un grandísimo pasador. Pero es un buen pasador. Realmente es una carta inigualable. Una carta que se equivocaron al hacerla. No puede ser en los números que le han puesto. Así que. Sí. Vale la pena. Y es extremadamente competitiva. Pero qué pasa si te gastas 2000 monedas. Te comprabas un pack. Ahí es donde me hago ruido. Yo quiero darte las mejores recomendaciones. Pero me hace ruido. Si tuviese que gastar. Yo más iría por un pack. Que tirar acá. Porque claro. Si te salen 3 o 4 aperturas. Es una cosa. Y si no te sale. Y seguís tirando. Y tirando. Y tirando. Hasta que te sale. Y no sé. Ahí ya me entra a dudar. La carta de Bardiol. Es otra carta fantástica. Buenísima. Competitiva. Muy fuerte. Muy buena. Muy muy buena. Realmente una carta grandísima. La de Josh Cobardio. Rápido. Con muy buena defensa. Bastante técnico. Es lateral ofensivo. Pero defiende como un animal. Así que si lo querés poner. Con la instrucción avanzada. Defensivo. Lo podés hacer. Y el jugador va a rendir. En forma fantástica. Un jugador que tiene un poco de todo. Realmente muy muy buena carta. Que encima le han combinado. Tanto las habilidades defensivas. Con las defensivas. Porque tiene marcaje. Interceptador. Bloqueador. Superioridad aérea. Y también tiene pase. En profundidad. Tiro a larga distancia. Disparo le gana un rojo. Y pase cruzado. Entonces es una combinación. De una carta ofensiva. Y de una carta defensiva. Un disparate. Muy buena carta. La de Bardiol. Mbappé también presenta una buena carta. Pero prefiero que vayas con la de Francia. Que le podés agregar habilidades. Así que con esta carta. Que es muy buena. Me gusta más la de Francia. Me parece que ahí. La podés tunear. Como vos quieras un poquito más. Es una muy buena carta también. La de Kevin De Bruyne. Pero no es el mejor Kevin De Bruyne. Después salió otro. Que también era jugador de huecos. Y que era muchísimo más rápido. Esa es la mejor carta. Esa es la que más me gusta. Lo que no quiere decir que esta carta sea mala. Porque de ninguna manera lo es. Pero ya es más lento. Ahí me hace ruido. Que sea más lento. Me gusta más la otra carta. Que vaya uno a saber si la sacan o no. En formato repetido. También me encanta la carta de Julián Álvarez. La carta rápida. Si vos tenés a de Jams. Por ejemplo. Julián tendría 86 en velocidad. Y 89, 90. 91 en aceleración. Es un juego rápido. Con buen equilibrio. También casi 89. Buena posición de balón. A mí me encanta esta carta. Como segundo delantero. También como MO. También como MO. Sí, sí. Creo que como MO también puede ir salvándote las papas. En algún que otro partido. Pero a mí me parece muy buena carta para segundo delantero. Y como tiene buenas habilidades de pase. Por eso te digo que también puede ser MO. Pero ponerlo como segundo delantero por la derecha. Explota, papito. Explota. Encima regularidad firme. Me encanta. La carta de Julián. Así que también me parece competitivo. Muy buena carta también de David Raya. Sobre todo con el bosteo. Ahí me parece que se activa la mejor parte de la carta. Porque te quedan 4 stats. Muy por encima de los 90. No encima de los 90. Muy por encima de los 90. Cuando está bosteado. Más que nada. Así que muy buena carta, la verdad. No tengo nada para decir. Lo único malo es que el arqueo mide 1,83m. Y me gustan que los arqueros tengan más de 1,95m. Una cosita mía. Pero no le puedo bajar el precio. Porque la carta realmente está muy fuerte. Muy competitiva. Y que sea regularidad normal. También me hace un poquito de ruido. Cartas que me gustan. No sé si entran en un formato ultra competitivo. Pero me gustan. La carta de Braindia. Es una re linda carta para jugar. Carta linda. El tipo driblea. Buena posición de balón. Este va a girar. Este muñequito va a girar divino. Con el equilibrio y la posición de balón que tiene. Va a girar espectacular. Es rapidito. Pero es una carta que te divertís con esta carta. Está buenísima. Yo lo pondría de MO. Yo lo pondría de MO. No de segundo delantero. Pondría de MO porque de segundo delantero me parece que le falta un poco de velocidad. Pero me gusta. Es una carta que si te toca decís che. Adentro. Mismo Fermín. Yo lo usaría de MC. Y es un MC para el evento de la Liga Española. Que pisa el área. Viste el MC que se suelta. Y que pisa el área porque no defiende. Este no defiende. Pero está bien la carta. No está mal. De verdad. Es una carta que puede funcionar para el evento. Más que nada para el evento. Lo pones para que llegue de sorpresa al área rival. Navri para ser un jugador. Para ser un equipo del Bayern Múnich. Va muy bien también. Sobre todo si jugas con el MDI y con MDD. Esa es la posición de Navri. MDI o MDD. Porque claro. Se le activa al jugador de huecos. Y ahí se hace un jugador rápido. Picante. Interesante. No es una super carta. Pero no la descartaría. Yo me la quedaría. Sobre todo para un equipo temático del Bayern Múnich. Para cuando pongan algún evento. En el que tengas que juntar 23 jugadores del mismo equipo. Algo parecido pasa con The Light. Es una carta que para mí se queda un poquito atrás. Del resto. No es que está mal. Pero se queda atrás por la dedicación defensiva. También me la quedaría para un evento temático del Bayern Múnich. Me encanta la carta de Marquinhos. Entiendo que debes tener alguna carta de Marquinhos. Y que seguramente te quedarás con esa. Ok. Pero la carta es buena igual. La carta es buena igual. Los stats. Que necesita tener por encima de los 90. Como actitud defensiva. Entrada. Y dedicación defensiva los tiene. Entonces es una carta completa. No puedo decir otra cosa. Es una carta completa y repleta de habilidades. También es una buena carta la de Neuer. Pero tiene muy bajo atajar. El tema es que el resto de los stats está bastante bien. Muy bajo atajar. Y te vende un poco. Neuer te vende porque sale. Sale del área y te complica. Algún golcito te puede llegar a clavar. Pero si no tienes ningún arquero. Está muy bien. Y después Gabriel Jesús. Bernardo Silva. Juegos que van funcionando. Juegos que vos sabés que están ahí. Y que van bien. A mí Jaquimi mucho no me convence. Pero por lo menos es el lateral ofensivo y no finalizador. El tema es que no tiene pasión. Esta carta no. A mí no me convence. Bernardo Silva. Gabriel Jesús. ¿Cuál es que van? ¿Qué funciona? Miquel Merino también. O mi presente está también. Es una carta que funciona a pesar de que es lento. Es una muy buena caja. En resumen es una muy buena caja. Cuatro, cinco, seis aperturitas acá. Buscando que te salgan sobre todo Valverde, Bardiol. Porque era un Bradindia, Raya o Julián. Estaría bien. Ya más de eso no sé. Más de eso no sé. Porque realmente te acercas a un pack. Y ahí me hace ruido. Ahí me hace un poquito de ruido que gastes tanta moneda. Bueno, ese sería mi review más o menos de los Player of the Week de esta semana. Me había quedado pendiente hacerlo. Así que para todos los que me lo habían pedido. Gracias por asistir a esta parte del video. Por llegar hasta acá. Amigos, nos vamos a dejar este video por acá. Mañana por supuesto vamos a tener un resumen de todo lo que ya va a venir. En EF2024 a partir de la semana que viene. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video y chau. Hasta luego.